Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente, hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente, y de pronto mi muerte ha cambiado, y de pronto me viví entre gran gente. Vi esa gente fingirse dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero, gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero, que se muera es lo mismo que el pobre, y su tumba es el mismo agujero. Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino, y entre pobres me siento dichoso, si es amándolo y mi amor entero, con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso, soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humillo. Yo nunca tuve el calor en un beso, mis pobres viejos trabajaban tanto que nunca tuvieron tiempo para esto, y así crecí sin ignorar el llanto. Yo fui a la escuela, yo aprendí de grande, las letras no entran cuando se tiene hambre, y ni hay quien te dé la mano si eres pobre, por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal, esta es mi gente que por nada dejo, aunque volviera yo a sufrir igual. Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humillo.